El pasado jueves 24 de febrero visitamos el famoso mercadillo histórico el jueves en Sevilla, el mercadillo al aire libre más antiguo de Sevilla que se organiza este día de la semana en la populosa calle Feria. Aunque no se sabe su origen, se cree que es anterior a la conquista de la ciudad por el Rey Fernando III de Castilla y desde entonces todos los jueves, excepcionando los jueves santos y los jueves los que el tiempo no acompaña, se sigue celebrando esto. En este mercadillo histórico podemos encontrar objetos antiguos con valores increíbles a un precio que podríamos decir casi regalados y los vendedores buscan piezas antiguas en diferentes sitios y se ganan la vida de esta forma. Y por lo que nosotras hemos podido ver y nos han contado les funciona muy bien, como nos decían estos vendedores. Pues a ver, ¿hace cuánto tiempo vienes a vender? A ver, yo llevo aquí en el mercadillo desde que tengo 16 años. Tengo ahora mismo 22 años. ¿Cuántos años? No, 13 años aproximadamente. Aquí en este mercadillo, después de trabajar en otros mercadillos desde los 8 o 9 años. Con mi padre, hombre. Hombre, claro. O sea que ya sabes de qué vamos. Más bien partiendo cosas que ayudando. Pero bueno, la cosa era que tú, después me la ayudas. Sí, se me la ayudas. Bueno, pues eso es lo que cuenta. Y este tipo de cosas, ¿cómo las conseguís? A ver, nosotros viajamos por Barcelona, por Francia, Italia, todo en furgoneta. Y vamos adquiriendo los artículos dependiendo de que nos avisen o vamos al mercadillo de distintas ciudades o aquí mismo en casa o ventas de... Ella no lo quiere. Respectivamente. Bueno, hoy en su opinión, resulta que si no nos compras el negocio. Sí, pero como todos los negocios, hay días que se vende más, días que se vende menos, pero si sabes más o menos el precio del artículo y lo tienes en precio, pues eso te da mucho valor. No, porque estos botes que se venden unos 80, 100 euros, vendís 30 como yo pido, pero eso sí se vende mucho. Entonces, sí, claro, eso se vende. Bueno, lo ponemos a buen precio, pues claro, también estamos en el mercadillo y no siempre está a la mano de todo el mundo que te paga esa línea. Pues nada, presento. Pues chicas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de ver ahora, ¿no? Sí, más o menos. Yo voy a grabar aquí. Hoy, pues mira, hemos llevado a sobre las 15 de la mañana, porque antes no se puede ir. Yo creo que no se puede. No se puede. Gracias. ¿Y se conocen que venía a preparar antes y de no? Sí, tenemos que venir, a trabajar. Yo vengo con mi amiga, que la ayudo. Entonces, pues, ella se queda pendiente de aquí, de las cosas. ¿Y cuánto tiempo hace que hacéis esto? Que venís y lo hacéis. Llevamos varios años, 100, 100. ¿Y esto dónde lo conseguís? Bueno, pues esto es de gente que nos aposa, otras que ya teníamos. Ya tenía ahí de vosotras, ¿no? Vamos, te dan lámpara, pues se les monta y se clasifica. Vale. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Y te pones trae de flores que no me preguntan? ¿Que lo vendo por 20 euros? Por favor. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Se le hacen unos arreglitos, se ponen una buena flor y va ropío, ¿sabes? Ellos dos obtienen los objetos viajando porque la gente de su alrededor ya no los necesita y ellos deciden cuáles merecen la pena para ponerlos a la venta. Pero sin embargo, no podemos encontrar con vendedores que venden productos hechos por ellos mismos, como esta mujer que podemos ver a continuación. ¿Y tú vienes a hacer el mercadillo, no? Sí. ¿Ah, que ya me estás preguntando? Ah, vale. Hace 10 años. ¿Hace 10 años? 10 años. Por bastante tiempo. ¿Y él se viene desde el año de mayo o tú? Sí. Yo he sido la primera. Yo venía aquí desde pequeña con mi abuela, después con mi madre, hasta que... Tú decidiste... Yo decidí ya poner más. ¿Y esto de dónde lo sacas? ¿De verdad la gente o...? No, 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 esto lo hago yo todo. ¿Lo haces tú? Claro, claro, yo siempre, nada, yo hago todo lo que es la madre, hago las vírgenes, con cinto esto de aquí y después lo que es orfebrería me lo hace un orfebrero. Lo que tengo que es de antigüedades o lo que sea, es sacarte de ahí, ¿vale? Un poco vintage, un poco de antigüedades... Un poco, sí, más antiguo. No me lo da nadie. Pues son preciosos, en la verdad, yo pensaba que sí, que te lo daban de alguna manera, pues son preciosos y están muy... Aquí ya queda muy poco puesto donde se reciban cosas recientes, normalmente se compra un lote a alguien, a una familia que lo quiera vender, que ya no lo quiera o lo que sea, y a la gente lo vendía. Pues, de verdad, la lloramos naturalmente porque es precioso, en serio, me quedo súper sorprendida. ¿Y eso es lo que pasa? ¿Vale? Muchísimas gracias, de verdad. Este jueves no solo nos sirve para comprar o vender, también es algo cultural, una forma increíble de disfrutar otra de las maravillas que Sevilla nos da. Es un sitio muy turístico donde personas de otros países van a visitarlo. Nosotras pudimos preguntarle a una mujer inglesa, que era la primera vez que estaba en Sevilla y visitaba un mercadillo como este. ¿Un mercadillo así? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te está pareciendo? Sí, me gusta especialmente porque puede representar a la gente del mercado y tienen su propio escurio. y especialmente en fútbol en mujer que está haciendo manos para las monedas. Sí. Y también estoy tomando, ahora estoy en una clase de fotografía, entonces tuve una diferente perspectiva para ver a la gente relacionada con el mercado. Y la compraba con yo. Ay, que me da bien bonito. Pues esperemos que te guste la visita aquí a tu vida. Muchas gracias. Nosotras disfrutamos mucho de esta experiencia, por ver cosas de años pasados, al preguntar la historia y observar cada detalle, cada cuadro que estaba pintado. Las historias tan peculares que se llegaban a vender, tanto como la gente que las vendía y llamaba tu atención de diferentes formas. Incluso llegamos a comprar estos pendientes con un camafeo en morado y esta cruz para un colgante por tan solo 1.50 las dos cosas. Y este pendiente por tan solo 1 euro. A nosotras nos gustó mucho esta experiencia y animamos a más gente que disfrute de esto, porque realmente merece la pena.